Realmente, bueno, este 15 de junio se celebra en nuestro país el Día del Libro. Hay una fecha también que es a nivel mundial, que es el 23 de abril. Pero bueno, en la Argentina ya hace unos años que se celebra en esta fecha, hace muchos años en realidad que se celebra en esta fecha, por nada en especial, simplemente porque se decidió que en esta fecha se iba a celebrar el Día del Libro. Y bueno, sí, pese a todo lo que se dice y a todos los vaticinios de muerte del libro, yo creo que el libro está vivo y bueno, nosotros lo vemos acá, gente de todas las edades, desde los más chiquititos que gustan de los libros que pueden manipular, que pueden tocar, libros que tienen sonido, libros con distintas texturas, de tela, de plástico, de goma eva, hasta las personas de más edad, para las cuales el libro es una compañía constante por ahí durante su tiempo de jubilación, que tienen más tiempo para dedicarse a la lectura, pero también los chicos y los adolescentes y la gente de todas las edades. En realidad yo creo que el libro está bien vivo y nosotros lo vemos acá en la biblioteca. ¿Qué es lo que lleva a los adultos, a los jóvenes, a los niños a venir a la biblioteca y a elegir un libro? ¿Qué sigue teniendo el libro de atractivo? Bueno, en realidad para cada uno creo que es diferente, ¿no? Pero por un lado está esta cuestión de no necesito cargarle la batería, no necesito, es totalmente portátil, lo llevo a cualquier lado, lo meto en el bolso, en la cartera, en el bolsillo y cuando tengo un ratito lo leo. Y después hay otras cosas, hay gente a las que les impacta la textura del libro, del papel, otras que te dicen, ¡ay, qué lindo lorcito tiene este libro! O hay una imagen, o hay una palabra. Yo creo que uno tiene que dejarse llamar por el libro, ¿no? Uno a veces recorre un estante y no sabe bien por qué eligió ese libro. A veces sí, a veces por una recomendación, porque le gusta el autor, porque leyó lo que dice el libro en su presentación y le llamó la atención, pero otras veces simplemente porque algo impacta, una imagen, una palabra, uno dice, quiero leer este libro. Y bueno, yo creo que hay tantos motivos para elegir un libro como lectores existen. Seguro. Cada uno lo elige por algo diferente. ¿Y cómo ustedes como biblioteca van a vivir este 15 de junio, el Día del Libro? Bueno, nosotros invitamos durante toda esta semana a todos los que se acercan a la biblioteca, grandes y chicos, hemos puesto una cartelera para que cada uno, a modo de recomendación para el resto de los lectores, nos deje el título, escrito el título del libro, que uno dice, bueno, este es mi libro, es el libro que me gustó de chico, o a lo mejor es el último que leí y me impactó, o es uno al que vuelvo siempre y siempre releo un pedacito porque me interesa, o es uno que recuerdo de hace mucho tiempo. Bueno, cada uno, como te decía, cada persona tiene sus motivos. Y bueno, entonces que nos dejen ese título como para homenajear al, digamos, a la gran variedad también, ¿no? Porque uno habla a veces de lectores y piensa en lectores de literatura, específicamente de novelas, por ejemplo. Pero, bueno, hay gente que lee poesía, hay gente que le interesan los libros de historia, hay gente que le gusta la ciencia, de todas las edades, ¿no? Porque nosotros vemos chicos que les encantan los cuentos y otros chicos que tienen 5 o 6 años y quieren libros sobre dinosaurios, o sobre volcanes, o, bueno, distintas temáticas, o sobre distintas personalidades de nuestra historia, como han venido a buscar, decí yo, chicos que están en el jardín y quieren algo que hable de San Martín, o distintos temas. Entonces, bueno, como este universo es tan amplio, eso es lo que pedimos, ¿no? Que el que quiere recomendar algo, no solo el que lee literatura, el que lee una novela, sino también el que le interesa otro tipo de lectura. Tienen así situaciones donde se sorprenden y digan, bueno, mirá, ¿qué cantidad de libros leyó este niño o esta persona ya en lo que va de estos últimos años? Sí, bueno, nosotros tenemos nuestros fieles seguidores que, bueno, como te decía, por un lado, por ejemplo, personas que ya están jubiladas y que ahora se están dedicando a leer todo lo que durante su tiempo de trabajo no podían hacer porque, bueno, porque tenían que dedicarse justamente a su trabajo, a criar a sus hijos y, bueno, ahora que están más relajados, digamos, se dedican a leer todo lo que pasa por sus manos, digamos. Y con los chicos también a veces es sorprendente la temática que buscan o lo que te dicen que les interesó del libro. O vienen a recomendarle a un amiguito este libro que ya leyeron, o llevan varias veces el mismo libro, eso también es algo que pasa porque les gustó tanto que quieren volver a leerlo. Y, bueno, después es muy lindo ver los caminos lectores, ¿no? Como qué van leyendo según las edades, qué te van contando de lo que leyeron, es, digamos, es infinita la variedad.